¡Suscríbete! Vivir felices toda la vida Todo está ahí donde me pidas Vuelve conmigo, mi vida, mi vida ¡Échale, Eva! Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Llorando Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fuera todo tu querido para mí Y ahora que tienes Otro amor no te darás a lo de usted Que buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero lo de mi deseo te olvidar Que es imposible Porque es que es por ti que te mueva Y yo creer A que te olvide Yo sé muy bien Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no te amo Y sí Más y en barco Más y en barco Yo te amo Porque te quiero Y tú me dejas que yo te quiera No me interesa Si tú me quieres Sí o no Claro que siento Un poquitito de sentimiento Pero no lloro Pero no lloro No quiero No quiero No quiero Nada me gano Por lo que vives Que estoy viviendo Y no me crees Yo no te eres Y no me crees Y no me crees Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Que te quiera Que el mundo ruere Y el día Que tú me digas Que tú te rees Te dejo Es como ya Que me puse Todo la vida No importa que llores un rato todos sus días No sé qué digas, yo te dejo, serás inicia ¿Qué te ves en tensión si ese día me ha llegado? Desde hace mucho que me gustes, lo que me gusta lo tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me cagas Tarde el tramo, seré tuyo, no serás mi algún día y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansarías hasta que seas mío no más Pues tú me gustas desde el tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho, perdido temprano, seré tuyo, no serás Me gustas mucho, me gustas mucho, perdido temprano, seré tuyo, no serás ¡Eso! ¡O sea, cabal! ¡Gracias!